Buenos días familia. Bueno, ayer tuvimos el primer test, era una prólogo de 70 kilómetros. Hemos cambiado muchas cosas del quad porque no estábamos cómodos como lo llevábamos y hemos quedado atrás. Vamos a ver si lo que hacemos hoy es recuperar un poco y seguir testeando el handbrake. Hemos cambiado alguna cosa de la configuración, vamos a probar así y nada, ya os muestro aquí en la cola. Como podéis ver, nos levantamos a las 5 y media de la mañana para estar aquí esperando una hora bien buena. Pero bueno, así son los rallies y así os los hemos contado. Mañana os cuento a ver cómo ha ido hoy. Venga, hasta luego.